Me llamo James. Soy quince años. Vivo en country, pero antes me viví en España para seis años. Viví en Andalucía y fui a una escuela internacional. Aprendí la lengua española, la cultura y la forma de vida. Recibí una gran recompensa por aprender la cultura española. Y esa recompensa era amistad. Aprendí la lengua española.